Una gran frustración y un capítulo más del libro que algún día habrá que escribir sobre Extremadura como instrumento de marketing. Es decir, hace un año nos vendieron que los malísimos socialistas tenían una empresa que cobraba los billetes muy caros y que ellos traían una que iba a cobrar los billetes muy baratos. Y duró lo mismo que un trozo de hielo, no en un whisky de roc, sino en un vaso de agua caliente. Yo he guardado un respeto tremendo por esta empresa. Y el que ha habido deficiencias me llegan desde hace ya mucho tiempo. Pero era una empresa joven, que había que apoyar, que había que ayudar. Y como yo creo que los empresarios no tienen siglas, pues hay que ayudarlos porque generan riqueza y generan empleo. Hasta que ha llegado de pronto una situación insostenible. Y lo hemos venido diciendo reiteradamente. Lo que más me duele era que hace un año pareciera que Monago y Víctor del Moral estaban en el Consejo de Administración de Elit y ahora la ponen a parir. Eso es lo que me duele. Que cuando las cosas vienen bien dadas se las apuntan como propias y parecía que ellos eran los que estaban vendiendo los billetes más baratos y cuando las cosas vienen mal dadas los ponen a parir. Y paradojas de la vida. Mira que si ahora tienen que ir a buscar a la empresa que estaba con los socialistas para que pueda volver a haber vuelo después de las cosas que han tenido que oír. Pero fíjense lo de. Gracias. 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 Gracias.